TVU Noticias Matinal lo que son las cámaras de operativas de tránsito vamos a revisar la encuesta señor director o vamos directamente a las cámaras ¡Ah! ¡Perfecto! Vamos a la encuesta del día de hoy que dice a 21 días las 9 medidas por el plan paso a paso, recuerde usted ya no se... no hay el uso obligatorio de mascarillas, los aforos han cambiado ¿Cómo las evalúa usted? ¿Cómo siente que han funcionado? Atinadas, 50% erradas, 26.9% faltan estudios para tomar nuevas medidas y obviamente implementarlas dentro del paso a paso del Ministerio de Salud 19.2% ¿Otra? ¿Cuál? ¿Cuál siente usted? 3.8% ¿Cuál es la que está liderando? Mire, la gran mayoría dice que, o bien atinadas, el 50% y en segundo lugar erradas materia de análisis materia también de evaluación Bien, hay una prohibición que se mantiene en la zona de Tubul punta lavapiés las autoridades fueron a fiscalizar cómo está funcionando la zona y además a educar sanitariamente estuvieron en el área estuvieron recorriendo parte del Golfo de Arauco se anunció en ese sentido que la medida de prohibición de extracción obviamente también de consumo de moluscos y otros organismos se mantiene en la zona en el detalle en un área extensa del Golfo de Arauco se expregó ayer 20 de octubre la Serena de Salud del Bio Bio junto a diversas instituciones objeto de que de realizar lo que les mencionaba yo educación sanitaria vigilancia epidemiológica ambiental y control en el contexto de la prohibición de extracción transporte elaboración comercialización y consumo de moluscos y otros organismos desde el borde costero comprendido entre Punta Lavapié y Playa Tubul en la comuna de Arauco remarquemos es ese sector entre Punta Lavapié y Playa Tubul que hicieron las autoridades se reunieron con algunas agrupaciones en el tema de educar sanitariamente es decir en qué se traduce eso ahí están viendo lo que fue el trabajo en parte del Golfo de Arauco el muestreo en lo que se refiere al muestreo entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre se han desarrollado 12 muestras en la zona 8 de ellas realizadas por Sornapesca y 4 por la Ceremi de Salud del Bio Bio del total 10 resultaron bajo la norma para veneno amnésico de moluscos y 2 por sobre la norma estamos viendo fotografías también registros de lo que se hizo en el mar hubo una reunión también de las autoridades políticas con la gente de la zona claro que es lo que se evita que haya una merma en las visitas turísticas que tiene constantemente el área sobre todos los fines de semana y que decir del verano vamos a ampliar esta información con lo que entregó en detalle en este caso el Ceremi de Salud Eduardo Barra hoy equipos de nuestra delegación provincial Arauco y de la unidad de seguridad alimentaria se desplegaron en el Golfo de Arauco junto a diversas instituciones donde estamos tomando muestras en diversas áreas del borde costero como parte del proceso de vigilancia además de desarrollar educación sanitaria y fiscalización en puntos de desembarco mercados ferias libres restaurantes y cocinerías volvemos a recordar que la prohibición se mantiene hasta contar con dos muestras consecutivas bajo valores considerados nocivos estamos revisando parte de las imágenes de lo que fue el trabajo en este caso en el mar en parte del Golfo de Arauco se mantiene la prohibición para la zona ya lo indicamos a raíz de las muestras que se extrajeron se está a la espera de dos muestras más y si esas dos muestras más indican que ha cambiado el panorama en positivo obviamente la prohibición va a cambiar radicalmente Cambiemos del área de salud con lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco algunos hechos también puntuales en la zona del camino hacia Arauco hay manifestaciones vamos a dar cuenta de qué trata todo esto y si tiene o no que ver con este punto que pasábamos a revisar hace segundos vamos al tema rodo de madera un amplio operativo se desplegó en conjunto entre las fiscalías entre la policía uniformada acá de la región del Bío Bío y la región de la Araucanía que terminó con detenidos con incautación de vehículos todo en el marco de lo que sería sustracción de madera al margen de esto en un hecho policial que se está investigando casi en paralelo pero que no tiene que ver con el operativo hubo quema de cabañas en Contulmo todo esto lo tradujo en nota Camila Lagos Es parte del operativo uno en el que Carabineros desarticuló una organización criminal dedicada al robo de madera en la Araucanía y el Bío Bío Aquí hay una actuación en la cual se han establecido determinados niveles de responsabilidad de cada uno de los participantes por lo tanto como muy bien usted lo señala estamos dando un golpe en todos los enlabones del proceso productivo de esta cadena de delitos que guarda relación con la sustracción de madera y ello da cuenta también del hecho de que tengamos que operar simultáneamente con más de 100 carabineros en dos regiones de nuestro país Procedimiento en conjunto entre carabineros del OS9 Araucanía y la Fiscalía de Alta Complejidad que culminó con la detención de 12 sujetos y la incautación de estos camiones y camionetas Destacar que esta es una investigación que lleva prácticamente un año en curso y se ha trabajado coordinadamente con la Fiscalía de Alta Complejidad y personal de la sección OS9 de Carabineros de Chile en ese contexto se han utilizado además las nuevas herramientas que nos otorga la ley recientemente promulgada para combatir la sustracción de madera resulta ser un procedimiento exitoso como señaló anteriormente 12 personas detenidas en incautación de maquinaria forestal el éxito en estas detenciones realizadas por carabineros con apoyo de la Fiscalía nos demuestran que cuando nos unimos como Estado para combatir la delincuencia resultamos exitosos es un paso muy importante con el nuevo texto aprobado de la ley de robo de madera que se hayan concretado estas detenciones y tomado preso a estos delincuentes tres cabañas resultaron quemadas en Contulmo en un hecho que podría tratarse de un ataque incendiario las viviendas se encontraban vacías al momento de lo ocurrido este atentado ocurrió en la madrugada de la noche cerca de las 11.30 horas aproximadamente en la cual hemos confirmado ya en presencia acá que son tres cabañas incendiadas pertenecientes fundamentalmente a personas que son profesores jubilados este es un sector del Natri en donde familias de clase media que han hecho un esfuerzo de trabajo en particular en este caso profesores fueron hoy día atentados con la quema de estas cabañas y por tanto es algo grave que nosotros vamos a seguir condenando y vamos a seguir persiguiendo esto sigue demostrando la ineficiencia por parte de este gobierno en tratar de controlar el estado de derecho en la provincia de Arauco y principalmente en el cono sur señora ministra Toá presidente Boris le exigimos su visita a la región del Bío Bío para de una vez por todas conversar y analizar esta situación que no se ha detenido en el tiempo y siguen sumando víctimas los detenidos en la Araucanía serán puestos a disposición del tribunal correspondiente para la audiencia de control de detención y formalización de cargos en tanto la investigación en Contulmo recién comienza TVU Noticias Matinal 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 TVU Noticias vamos a ver este cambio de horario hay más luz solar y eso impacta en nuestro sistema endocrino lo que pasa es que nosotros empezamos a segregar más hormonas vinculadas con por ejemplo las endorfinas las oxitocinas serotonina varias hormonas que están vinculadas con nuestro estado de ánimo hacer arte genera un estado de paz independiente del resultado y esa es la parte terapéutica que tiene la pintura en el caso mío o sea el arte definitivamente lo mío va más vinculado a la pintura ha sido un camino largo yo hoy día tengo 37 años y la verdad es que sí ha pasado mucha agua debajo del puente como se dice sí exacto y sabes qué me parece curioso estoy viendo una serie que es la de Vicente Fernández que es un acto mexicano y uno ve ahí como el artista pasa distintos tipos de situaciones muchas veces dolorosas muchas veces frustraciones y todo el tema pero es tanto el amor y la pasión por la música que la persona sigue perseverando yo me considero un perseverante en este camino entonces un segundo más vamos en 3 2 1 y listo se acabaron los jumping jacks no hay más jumping jacks para casa los jumping jacks no se vaya y sea conectado de tv televisión un besito para todos nos vemos bien bien en la casa terapad como una bandolera y si me provoco ya sabes te la vendedora de tv te la vendedora de tv TVU Noticias Matinal TVU Noticias Matinal Luego, desde las 9 y media y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción, con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo, TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas, nos volvemos a tomar las tardes, y todas las personas son bienvenidas en la Comunidad del Contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20.45, la profundidad de los temas de tu región, impulso político y mensaje directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A 40 minutos de la Plaza Independencia de Concepción se encuentra este camino que lleva al Santuario de la Naturaleza en Hualpén. Una ruta que por años es reconocida de difícil transitar para las y los habitantes de las caletas Chome y Perone. Como para los turistas que visitan un lugar donde se cazaban ballenas, pero hoy es un lugar de refugio y santuario. Hoy ven con esperanzas nueve kilómetros hasta llegar a Caleta Chome. Tengo 73 años aquí y esto es un logro muy grande que se ha tenido por el camino porque hacía mucha falta un camino bueno. Porque nosotros aquí teníamos que ir a la posta. A veces los inviernos malos, muy malos. El camino lo ha servido bastante. La verdad que estamos todos contentos porque se está logrando este objetivo que es el arreglo del camino. También nosotros como Caleta Perone lo hemos visto beneficiario hasta el cruce, pero también nosotros estamos solicitando, como les contaba, el arreglo hacia la caleta. Tanto el gobierno regional, el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Hualpén están trabajando en esta obra pública que tiene una inversión estatal de más de 885 millones de pesos. También se consideró la restricción de no cortar ningún árbol por estar en el Santuario de la Naturaleza. Se trabajó con formación y compactación de terraplenes y capas granulares, además de la pronta instalación de muros para nuevas alcantarillas. Generar esta imagen de que es posible en zonas que tienen un alto nivel de protección, también es posible generar mejoras que de alguna forma vayan en beneficio de las comunidades. Y aquí también tenemos 8 iniciativas que estamos hoy día en pleno proceso de evaluación junto con el gobierno regional, yo creo que también eso hay que destacarlo. Es importante las alianzas públicas desde el punto de vista de poder generar mayores impactos en lo que significa también estas necesidades que hay en la comunidad. Se ve que hay una preocupación por hacer bien el trabajo y eso siempre hay que resaltarlo. Esto forma parte de un esfuerzo coordinado entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas. Estaba en un convenio de programación, nosotros ponemos un porcentaje del dinero, el resto lo pone el MOP. Aquí hay que tener un diseño distinto y es por eso que hemos entablado mesas de trabajo con los propietarios, además también con las organizaciones ambientalistas que nos permitan poder diseñar algo distinto dentro del santuario. Tratamos de ver la posibilidad de poder construir ya rápidamente lo que es nuestro plan de manejo porque entendemos que es la única manera que podemos, no cierto, resguardar de la mejor manera posible. Esto que, vuelvo a insistir, se puede transformar perfectamente en el gran parque metropolitano para que toda la gente de la provincia, de la región y además del país puedan disfrutar de ello. Si bien las y los habitantes de Las Caletas agradecen el trabajo de la obra pública que traerá beneficio a cerca de 100 familias, aún quedan temas pendientes. Bueno, a mí aquí yo toda mi vida sin corriente. Traté de pedir al lado aquí porque está cerquita, está super caro. Así que yo aquí con batería por ahí ya tengo un motorcito para la corriente, con eso me defiendo. Nos beneficiamos hasta acá pero hacia allá igual estaba muy malo el camino y nosotros eso es lo que necesitamos también que lo puedan gestionar para poder arreglarlo el camino hacia La Caleta. Porque hacia allá también transita el furgón escolar, el camión del agua, nosotros trabajadores, entonces en sí nos ayudaría mucho, nos ayudaría bastante porque las condiciones del camino están muy malas. Estar tan cerca de Hualpen, el alumbrado pasa tan cerca y nosotros no tener luz, estamos al medio de Chome que tiene su luz, estamos al medio de Lenga y nosotros estamos entonces al medio y por qué nosotros no poder tenerlo si somos también de Hualpen. En dos meses deberían terminar los trabajos de mejorar el camino a Caleta-Chome, según lo estipula el contrato con obras públicas. Un avance para los sectores costeros de Hualpen que a pesar de estar a pocos kilómetros de la urbe, tienen que vivir tal y como en el siglo XX, aunque usted no lo cree. Ahí estaba la nota de Chome, repetimos, seguramente usted se encuentra con estas obras cada vez que visita el lugar. Vamos a una nota que tiene que ver con FASEA de acá en la Universidad de Concepción, en estricto rigor, fondos PYME para inversiones en capital. Tuvimos a Cristian Chavarría, director de asistencia técnica y capacitación del FASEA de acá, de la Universidad de Concepción, conversando sobre este y otros temas. Mire la entrevista que realizamos. ¿En qué consiste el proyecto en sí? Es un fondo de reactivación. Es un fondo de reactivación en el cual tiene para distribuir a las pequeñas y medianas empresas de la región del Bio Bio 2.000 millones de pesos. Por lo tanto, digamos, las empresas tienen que postular, hay una plataforma disponible. ¿Cuál es esa plataforma? Está en el portal de Reactiva Bio Bio, y en esa plataforma la empresa ingresa toda su información. Puede ingresar, tiene que ingresar, digamos, de acuerdo a la pauta que ahí está, tiene que ingresar sus antecedentes comerciales, tiene que ingresar sus datos tributarios, tiene que ingresar, digamos, el proyecto propiamente tal que estaría postulando a este fondo de reactivación. Y luego, esa plataforma va a recopilar toda esta información y la va a disponer, digamos, a dejar a disposición de la Facultad de Ciencia Económica Administrativa, el equipo de la dirección de la facultad, y va, digamos, a hacer, nosotros como facultad, como equipo, vamos a hacer la evaluación de todos estos proyectos. ¿De qué manera se trabaja, de manera conjunta, desarrolla Bio Bio y fasea? ¿Cómo se organiza todo el trabajo? Bueno, este ha sido un trabajo, en realidad, bien coordinado. Nosotros, como les decía, postulamos a esta licitación, nos adjudicamos la licitación, y desde ahí en adelante hemos ido trabajando en conjunto. Tanto es así que aportamos, por ejemplo, porque esta plataforma, digamos, este proyecto es nuevo en la región. Es primera vez que se impulsa, digamos, este proyecto de fondos para las pymes de la región. Entonces, nosotros como facultad aportamos en el diseño del formulario, aportamos en los anexos, los formatos de los anexos que tienen que estar disponibles, digamos, que tienen que llenar las empresas, y por lo tanto, digamos, estamos en un trabajo muy coordinado, muy cercano con Desarrolla Bio Bio. ¿Por cuánto tiempo funciona este plan? Este plan, digamos, la postulación comenzó el 15 de septiembre, y es hasta el próximo miércoles, hasta el 26 de septiembre. Ah, queda súper poco. Quedan seis días prácticamente, ¿ya? Sin embargo, a la fecha han iniciado postulación alrededor de 2.000 empresas, ¿ya? De 2.000 empresas en la región, 2.000 empresas. ¿Y de esas 2.000 empresas, todas reciben apoyo? No, no, no. Aquí de estas 2.000 empresas, por ejemplo... ¿Deben cumplir requisitos? Claro, tienen que cumplir requisitos. Estas 2.000 empresas, por ejemplo, quienes están terminando, quienes están cerrando la postulación, es alrededor de 1.000 empresas, ¿ya? Y de aquí tenemos todavía plazo, digamos, hasta, como les decía, hasta el próximo miércoles, a las 23.59 se cierra la plataforma, y desde ahí, las que lleguen a la etapa final van a pasar a esta etapa de evaluación por parte del equipo de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa, ¿ya? Y luego, tenemos nosotros un plazo muy agonado, tenemos 15 días para entregar los resultados. Nosotros vamos a hacer la evaluación, vamos a revisar la admisibilidad de las empresas, la evaluación de cada una de las presentaciones, y esa la vamos a colocar a disposición de Desarrolla Bio Bio, y es Desarrolla Bio Bio quien asigna finalmente los fondos a estas empresas. Ahí estaba esta entrevista, y aquí ven al costado, siempre importante, participen en lo que es Teletón, campaña solidaria que hemos estado informando durante todos estos días, y a principios de semana estuvo concentrada la gira, su inicio acá en San Pedro de la Paz, campaña solidaria que está presente todo el año, ojo. Vamos a los Panamericanos, se hizo la cuenta regresiva en Santiago, y estuvieron presentes autoridades acá regionales, obviamente de la comuna de San Pedro, donde se va a concentrar el remo y el canotaje. Vamos a revisar algunas imágenes en ese sentido de lo que fue esta ceremonia de cuenta regresiva. Se va a reiniciar todo esto hacia fines de este mes, y se va a concentrar acá en San Pedro en noviembre. Fue una alegría saber de la confirmación de este evento, ahí vemos lo que es la imagen que va a ser, imagen que va a recorrer todo el Chile con estos juegos. Estuvo el presidente Boric encabezando esta actividad, y lo indicamos, estuvo el alcalde Javier Guiñez, alcalde de San Pedro de la Paz, también Andrea Saldaña, seriame del deporte del Bio Bio, quienes se entregaron detalles, estaba en todo lo que es la fase de organización del evento, en articular todo para que la estructura laguna, por así decirlo, tenga las condiciones en términos de infraestructura para recibir a todos los deportistas. Escuchemos declaraciones. Alegría, una emoción inmensa, por haber participado de esta ceremonia tan importante, donde se inicia la cuenta regresiva de estos juegos panamericanos, que naturalmente, como se dijo aquí, como lo dijo el presidente, con los juegos que sean inclusivos, participativos y, naturalmente, de alegría, de mostrar la alegría al pueblo chileno, ante esta importantísima, justa competencia, ¿no es cierto?, que son los juegos panamericanos. La verdad es que se dijo también, es una oportunidad, ¿no es cierto?, que después del Mundial de 62, única, para que Chile se reconozca ante el mundo, y naturalmente, por lo que hemos pasado, naturalmente, que esto nos hace muy bien. Yo creo que es una tremenda emoción estar acá en La Moneda, que ya hemos sido halagados con esta invitación, junto al alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guiña, y estamos viviendo desde ya todo lo que significa, no solo el orgullo, sino que todo el desafío que implica el desarrollar unos juegos de excelencia, tal como nos ha pedido el presidente Gabriel Boric, y el compromiso de ser unos juegos panamericanos y para panamericanos, que sean de Estado, con un compromiso robusto por parte de nuestro gobierno, así que, orgullosos y felices de estar compartiendo aquí con los deportistas, medallistas, que nos representaron en los recién pasados de sur. Se comparte, obviamente, en toda la región del Bío Bío, no tan solo en la comuna de San Pedro de la Paz. Seguramente vamos a tener más noticias, conforme nos acerquemos cada vez más a este evento. Hablemos de mensaje directo, ¿qué les parece? Programa que emitimos todas las noches, y que ayer habló de ciencia, de lo que está haciendo el INCAR en esta exploración y proyecto que se dio a conocer en torno a los choritos. Estuvo la Ceremia de Ciencias de la Macro Zona Sur, también siendo parte de este encuentro que siempre conduce nuestra compañera de labores y conductora Javiera Sangüesa. Escuchemos, ¿qué les parece un extracto de esta entrevista que tuvimos ayer, más bien de este programa? Mensaje directo. Sí, bueno, hoy en día secuenciar es una herramienta muy útil. Si nosotros pensamos, ¿qué fue lo primero que se secuenció? Cuando nosotros hablamos de secuenciar, en el fondo es entender en qué orden están las letras de nuestro ADN. Nuestro ADN tiene cuatro letras solamente, A, G, C, T. Y esas letras se ordenan de forma distinta, aleatoria, no tan aleatoria, pero de distinta manera. Y entre tú y yo, si yo tomo una muestra tuya, y hay una muestra mía, y la secuencio, probablemente vamos a tener un 99% de identidad, si es que no más. Pero somos distintas. ¿Y por qué somos distintas? Porque en esa secuencia hay palabras que dan o codifican, que nosotros llamamos, pero que generan productos distintos. Entonces puede cambiar el color del pelo, el color del ojo, de los ojos, etc. Cuando se secuenció el primer genoma humano, costó cientos de millones de dólares. Se demoraron décadas. Hoy en día, uno puede secuenciar un costo mucho menor y te demoran menos tiempo. Como decía el investigador Gallardo, ¿cierto? Es muy importante que la información que nosotros vamos a ir obteniendo, la podemos ir aplicando en nuevos, en ir mejorando, por ejemplo. Cuando se secuenció el genoma humano, tomando el ejemplo, podríamos decir, bueno, ahora conocemos pedacitos del ADN, que nosotros llamamos genes, que están asociados a enfermedades. Entonces yo podría tomar una muestra, si uno quiere, porque entramos en un punto de vista ético, qué sé yo, y decir, ah, esta persona tiene un gen relacionado a cáncer gástrico. Entonces tú puedes saber, a priori o antes, que podrías desarrollar cáncer gástrico. No quiere decir que lo vayas a hacer. Seremi, ¿cómo se aterriza toda esta importancia al chorito? La materia importante, porque si bien sabemos que Chile es un país, como lo comentaba, exportador de esta materia, es líder a nivel mundial, productor China estaría liderándola, pero incluso China estaría comprándole a Chile. Entonces, ¿cómo es la importancia de saber secuenciar el genoma del chorito? Bueno, cuando secuenciamos el genoma del chorito, vamos a tener una referencia, que nosotros llamamos una idea de qué genes están presentes en el chorito. Esa es la primera parte. Saber si tiene un gen que está relacionado con el color del chorito, con el tamaño, si es uno, si son muchos genes, con el sabor, con la textura, muchas cosas. Entonces, si nosotros conocemos el genoma, vamos a poder ir diciendo, yo quiero choritos que sean más blancos. Inventemos que a China le gusten los choritos de color blanco. Entonces, yo puedo ir identificando. Hay genes que estén relacionados con que tengan un color más blanquecino o más cafecito u otro. Entonces, yo ahora que conozco el genoma, puedo emplear esta información de una forma más rápida e ir haciendo mejoramiento, que nosotros conocemos, por ejemplo, mejoramiento genético del chorito. Entonces, podemos ir haciendo avances, tanto en la calidad del producto, acorde a distintos mercados, conociendo la información y no a ciegas. Entonces, es un hito súper importante porque nos va a permitir a las empresas, a los productores del chorito, ¿cierto?, ir obteniendo un producto más acorde a las necesidades de, por ejemplo, en China puede que quieran un chorito con tales características. Si exportamos a Japón, a lo mejor es con otras características. Los canadienses a lo mejor van a querer otras características. Bien, ahí está el mensaje directo. Como siempre, si quieren revisar todos nuestros programas, el matinal, la comunidad del contenido y las noticias, vayan a nuestra web y también hay extractos en Instagram. Vamos a otro tema bien importante, una labor que siempre está desarrollando el SAC y nosotros estamos destacando y en este caso se concentra en la comuna de Florida porque allí se encontró un cachorro, una cría de guiña que están viendo y se ha dicho de ella que tiene una positiva evolución, ha presentado la cría de guiña que están viendo y que fue encontrada hace tres semanas por vecinos del sector Quebrada de Rifo, comuna de Florida y trasladada por el funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero del Bio Bio al Centro de Conservación Fauna Andina de Villarrica, esto es la región de la Araucanía, al lugar donde ha recibido los cuidados necesarios para su desarrollo en su primer mes de vida, lo que fue evaluado satisfactoriamente en este caso por el director regional del SAC, Roberto Ferrada. ¿A qué les parece que escuchemos declaraciones de él de esta importante labor que realiza el SAC en toda la región del Bio Bio Bio? Revisemos su declaración. Efectivamente recibimos a través de nuestros canales de contacto con la comunidad una denuncia, un día sábado y nos apersonamos con nuestro equipo técnico, un médico veterinario y un técnico especialista en rescate, al lugar y contratar los hechos y detectamos efectivamente que está este ejemplar recién nacido en el sector, el cual fue inmediatamente tomado con las medidas que corresponden y se condujo a la comuna de Villarrica en la región de la Araucanía. Digamos que la huiña es uno de los felinos de menor tamaño de América, alcanza hasta 45 centímetros de longitud y 20 centímetros de cola, es una especie amenazada por la destrucción de su hábitat y se alimenta de aves y mamíferos pequeños. Como siempre a esta hora de la mañana vamos a revisar de inmediato el tiempo para el día de hoy, prepárese, parece que la jornada va a estar mucho mejor de lo que fue ayer, ¿se recuerda? Mucho frío, llovizna incluso, aparecieron de nuevo las parcas, de hecho han estado presentes durante toda la semana. Ahí vemos el tiempo, Concepción, capital de la región del Bío Viena. Viernes, una máxima de 16 grados. Mientras de fondo vamos escuchando de a poco The Beatles y el tema Get Back. Notoriamente la intro conocida por todos. Sábado, 18 grados máxima para mañana. De ahí, atravesamos hacia la provincia de Bío Vío, Los Ángeles. Viernes, 18 grados, va a estar despejado hoy día. Lo mismo el sábado, una máxima de 23. Se va a nublar algo el domingo, pero va a haber una temperatura bastante agradable, 21 grados como máximo. Y ahora la provincia de Arauco, Lebu, para hoy una máxima de 16, la mínima fue de 10. Sábado, máxima de 18, mínima de 8. El domingo, un tanto nublado, máxima de 17, y una mínima de 9 grados. Ven y con los Beatles, llegamos hasta acá con las noticias, manténgase siempre en la sintonía de TVU, ahora viene el matinal, luego avance de noticias al mediodía, a las 14, y Noticiero Central a las 20 horas. Chao, que estén muy bien. Chau. 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 12.